El señor Heiko Maas, Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, estimados colegas cancilleres, el cambio climático es el mayor desafío global que enfrenta la humanidad a largo plazo y estamos seguros que afectará la vida y el bienestar de las futuras generaciones. Y es que los riesgos y desastres asociados al clima son, en muchos casos, los principales factores subyacentes en el aumento de la pobreza, las tensiones económicas y sociales, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento, la inestabilidad y los conflictos. Por lo tanto, la relación entre el cambio climático y el mantenimiento de la seguridad y la paz internacionales es indiscutible. Y lo es porque sus efectos están íntimamente ligados a la misma seguridad humana. Nos enfrentamos a una amenaza no convencional que requiere que el Consejo de Seguridad se esfuerce aún más en examinar su papel de la prevención y resolución de conflictos cuyas causas fundamentales son los riesgos asociados al clima. Todos los informes relevantes muestran que si la tendencia actual continúa, el calentamiento global se traducirá, a partir del 2030, en mayores riesgos para la salud, la vida humana, la biodiversidad, la seguridad alimentaria, el suministro de agua y el crecimiento económico. Esta tendencia requiere la voluntad política y la responsabilidad moral y solidaria para evitar que estos efectos negativos se conviertan en las principales causas de conflictos. Debemos proporcionar respuestas concretas para transformar las discusiones actuales en acciones sobre el terreno. Para ello, debemos equipar al Consejo con las herramientas necesarias para evaluar sistemáticamente la relación entre los efectos del cambio climático y los riesgos convencionales, particularmente en áreas vulnerables. El Secretario General, los Estados, las agencias especializadas del sistema, actores humanitarios y de desarrollo y las mismas comunidades afectadas deben contar con las herramientas de información, análisis, alerta temprana y acción concertada para hacer frente a los riesgos asociados al clima y prevenir mayores males. Necesitamos un sistema coordinado de las Naciones Unidas, uno en el que un pilar no compita con el otro, sino que se complementen entre sí. Señor Presidente, los pequeños estados insulares en desarrollo, como la República Dominicana, estamos pagando un alto precio por la falta de una acción amplia y responsable en la implementación del Acuerdo de París. Bien ha hecho el Secretario General al afirmar que la humanidad enfrenta una crisis climática que requiere de mayores esfuerzos. En el Caribe, el cambio climático no es simplemente uno de los factores para los desafíos económicos y sociales. Es el principal factor que crea múltiples amenazas para nuestras economías y nuestros medios de subsistencia. La mayoría de nosotros dependemos de actividades económicas directamente ligadas a la naturaleza, como lo es el turismo y la agricultura. Y a veces, en solo unas pocas horas, avances de muchos años en materia de desarrollo son simplemente borrados. La presencia de fenómenos climáticos cada vez más intensos y más frecuentes obligan a nuestros gobiernos a destinar fondos a la reconstrucción que de otra manera pudieran ser utilizados en programas sociales o de reinversión en el campo o la educación. La República Dominicana reitera su decidido apoyo al desarrollo del conocimiento de la dimensión de seguridad del cambio climático y extendemos nuestras felicitaciones a Alemania por continuar el liderazgo iniciado por nosotros durante nuestra presidencia del Consejo de Seguridad en enero del 2019. Muchas gracias.